Las criaturas de bajo presupuesto, de las películas de, Sci-Fi, y de Asylum, son muy interesantes, a pesar de que no están animados, con efectos especiales convincentes. Explorar su gran catálogo, de cintas de monstruos, nos llevó 5 vídeos enteros. Y ahora les presentamos, otra lista más de sus criaturas, esperemos que les guste, comencemos. Atlantigrim, es una película dirigida por Jared Conn. La humanidad, se transforma en rombos gigantes, para defender la costa este, de los monstruos, que surgen del fondo del mar. Descenso mortal, el abominable hombre de las nieves. Un grupo de amigos, salen a esquiar en la nieve, pero terminan cruzándose en el camino, de una criatura peligrosa, y misteriosa. Basilisco, el rey de las serpientes. Una criatura mitológica, convierte a sus víctimas en piedra. Dragón, es una película de acción y fantasía, de 2006, creada por el grupo cinematográfico independiente, de Asylum. La hermosa y joven princesa, Vanir, recluta a los aventureros Cador, y Artemir, para salvar su reno de un ejército de elfos, una hechicera malvada, y un poderoso dragón. Dominación Jurásica, una película de ciencia ficción, y acción, dirigida por, Brian Nowak. El mundo, enfrenta una nueva amenaza, cuando dinosaurios, genéticamente modificados, escapan de un laboratorio secreto, y comienzan a causar estragos. Transmorphers, es una película dirigida por, Leigh Scott. Máquinas asesinas, se han apoderado del planeta Tierra, pero los supervivientes se levantan para enfrentarlos, y reclamar lo que les pertenece. El Reino de las Gárgolas, es una película para televisión, estrenada en 2007. Está ambientada, en Europa, durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de que su bombardero cayera, las fuerzas aliadas, enfrentan a gigantescas efigies de piedra, resucitadas por los nazis. Attack of the Megator, es una película de acción, de 2024, dirigida por, Christopher Douglas O'Lenry, y producida por, The Asylum. Se desata el infierno en Florida, cuando un caimán, come mucha metanfetamina, y comienza a matar a todos. El Ginete sin Canvesa, es una película de televisión de terror, de 2007, está dirigida por, Anthony Ferrante. Los pobladores, ofrecen el sacrificio de un grupo de adolescentes, a un misterioso jinete. El Ginete sin Canvesa, es película 2022, dirigida por, José Prendes cuando a segundos de morir, un hombre casi decapitado, y desesperado, hace un trato con el diablo, para proteger al amor de su vida, y buscar venganza. Rock Monster, es una película de 2008, hecha para televisión, dirigida por, The Clan O'Brien. Mientras viajaba por Europa, un universitario, libera sin saberlo a un monstruo, hecho de bocas. Monster, es una película de Keiju, directa a video de 2008, es un simulacro, creado para capitalizar el estreno de Cloverfield. Las hermanas, Erin y Sara, viajan a Japón, para hacer entrevistas sobre el calentamiento global, hasta que Tokio, sufre un horrendo terremoto, y, mientras se ponen a cubierto, pronto descubren que el ruido, es causado por algo bastante diferente. Megalodon, es una película de televisión, de 2018, dirigida por, James Thomas. La tripulación de un barco militar estadounidense, enviada a recuperar un submarino ruso, se encuentra cara a cara con un megalodon, liberado accidentalmente, por la tripulación del submarino. Drácula, aún está vivo, es una película dirigida por, Maximilian Elfelt. La detective, Amelia Van Helsing, está decidida a encontrar al responsable, de una serie de horribles asesinatos, contra mujeres jóvenes. Swin, es una película dirigida por, Baredcon. Una familia, se queda atrapada en su casa de vacaciones, inundada por la tormenta, y trata de escapar de un tiburón hambriento, que se ha colado en la casa. Shark Butters, en Florida, un banco de enormes tiburones blancos, ataca un bote pesquero, en el que unos amigos están pasando un buen rato. Los turistas, no tardan en darse cuenta de que los escualos los han rodeado, y escapar parece una odisea casi imposible. Depredador del Ártico, es una película para televisión, de 2010, dirigida por, Víctor García. Un explorador, y su equipo, descubren a una criatura alienígena, que se alimenta de energía. La batalla de los supercinios. Tras reconocer el poder del simio que tienen cautivo, el ejército diseña un robot, Mecha Ape. Cuando su primera prueba sale terriblemente mal, los militares, deben liberar al simio encarcelado, para detener la colosal máquina de guerra. Como siempre, espero que les haya gustado el video, esta sección de monstruos, ha sido una de las más apoyadas del canal, muchas gracias por eso. Fue todo un placer, explorar estas películas que muchos ignoran, que literalmente, contando este, nos tomo 6 videos enteros. Quiero agradecer también a, Facunzeta19, quien colaboró haciendo la lista. Saben que una buena forma de apoyarnos, son con sus likes, comentarios, y suscripción, eso ayuda a que la comunidad de este canal, siga creciendo. También nos puedes apoyar económicamente, con un super gracias, haciéndote miembro, o ver quizás un anuncio completo, si no tienes mucha prisa. Esperamos seguir continuando con, Pelivideos Oficial, tu canal favorito del cine de horror y sus derivados, nos veremos para la próxima.